aquí estamos en el piso número 18 de este hotel que es el clifton garden y tengo que decir que el hotel está chévere vale la pena y pues nada aquí estamos en este el vídeo este es el capitolio esto que está aquí esto que está aquí en el capitolio de austin que austin es la capital de texas miren qué los edificios este se ve bien bonito de noche ese edificio y este es el bufet para el desayuno el cual no está incluido pero bueno es un bufet en caso de que lo deseen pues imagino que pagará algún fin a nosotros nos lo regalaron porque el supervisor estaba de buenas anoche así que y vamos a comer con esta espectacular vista así que bueno me aprovechan por aquí está el desayuno que yo cogí está y y y y y y y y y Gracias por ver el video.